¡Hola! 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 Tras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me mandas con mi futuro y sepas Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quieras para hablar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde 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 Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no me quieres para hablar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me cuesta la piel es que no me ve, es que quizás. No importa mucho lo que digan en mí, si a no los ojos sí que estoy pensando en ti. Y soy el bebé, cuando nacimos los demás y soy el bebé, cuando me cuesta la piel es que no me ve, es que quizás 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 no me ve. Y soy el bebé, cuando me cuesta la piel es que no me ve, es que quizás 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 no Estratarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el mundo en la cancanta Y es que no te dejo de pensar Toco a poco mi corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de contigo Sálvame de la soledad Sálvame de castigo Estoy hecho a tu voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer y a tu mar 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 Estoy hecho a tu golosar Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu golosar Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Seré muy bien que soy un amigo más Entre el montón que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Pero seré tan bien que tenga conmigo ¿Alguna vez pudieras ver la luz? ¿Solver de mi piel? ¿Para reconocer que el amor más quiere? Yo necesito lo que haré Para reconocer que el amor Un poco de tu amor No puede ser feliz Estoy un poco de tu amor Es lo que digo Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor No puede ser feliz Estoy un poco de tu amor Es lo que digo Fa, ma, un señal, un minuto para la cosa, pensar, dame por solo un goz por tu mirada Para poderte enamorar cada día más Pero sé también que te la volví a ti una vez Quieras en la luz sobre mi piel, para reconocer que el amor no es bien Todo ese sí que me da la vida, nadie te puede dejando así Tu amor, tu amor, para poder vivir, tu amor, tu amor, no puedo ser feliz Y solo un goz por tu mirada, tu amor, es lo que pido Tu amor, tu amor, para poder vivir, tu amor, no puedo ser feliz Y solo un goz por tu mirada, tu amor, es lo que pido Tu amor, tu amor, tu amor, no puedo ser feliz Y solo un goz por tu mirada, tu amor, es lo que pido